El señor Urruti Coetchea, esta es una entrevista inédita por muchos motivos. Es la primera vez que un destacado líder de ETA da la cara. Para mucha gente en España, su nombre no es solo sinónimo de terrorismo, también lo es de brutalidad, de crueldad. Y a la vez, le consideran a usted una pieza clave para que se llegase a ese fin de la violencia. ¿Y? ¿Recibió usted instrucción militar de ETA? Sí. ¿Participó en algún atentado con víctimas mortales? Sí. El objetivo en absoluto era hacer terrorismo. Terrorismo es lo que hemos conocido, de Londres, en París y en el 2004 en Madrid. ¿Qué diferencia ve usted entre matar por un dios o matar por la patria? ¿Considera usted Hipercor un error? El error de cálculo es un error enorme. Esa es una consecuencia de que la policía no desaloje. ¿Ordenó usted el atentado de Zaragoza? En absoluto. Los guardias civiles ya saben cuál era su función, no era salvar la patria. Pasaron las 48 horas y ETA asesinó a Miguel Ángel Blanco. ¿Se plantea usted dejar ETA? ¿Por qué? Y anunció el comunicado final de ETA. Del final de su trayectoria. Llega tarde. Eso habría que haberlo hecho mucho antes. Si no tuviese delante a una de las víctimas, ¿qué le diría? El 9 de febrero del 76 nos salió un comando. Nos agribillaron a tiros. Si me pide perdón y reconoce todos los crímenes que ha cometido. El dolor va a disminuir el que yo le diga. Matar es una mochila que esa persona la llevará hasta el final de sus días. ¿Usted lleva esa mochila? Evidentemente que arrastra esa mochila. Le pediría, por favor, de no nombrar. ¿Me llame a Dios un rote de coche? De acuerdo, pero no a Dios un terner. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!